Cuando se cerraba el debate por la legalización o no, la confirmación o no, la ratificación o no del DNU 70 en el Senado, la senadora Lucila Crexel habló y dijo, espero que no suframos después las represalias del ejército de trolls del presidente. Fue lo que dijo antes de votar en contra del DNU 70 y colaborar con su veto por parte del Senado, que en caso de ser reproducido por diputados haría caer la norma estructurante hasta ahora de la gestión de Javier Milei al frente del Ejecutivo. Bueno, Lucila Crexel, que votó en contra del DNU 70, ahora va a votar a favor de la ley Bases. Y va a votar a favor de la ley Bases después de haber hecho varias manifestaciones también en contra de su contenido y en medio de un poroteo muy ajustado para ver si sale o no esta ley, incluso con todos los recortes que tuvo, con todos los cercenamientos que tuvo, en medio de un operativo represivo descomunal en torno al Congreso, que en general cuando se arma es porque están por votar una ley que va en contra de los intereses del pueblo. Bueno, Lucila Crexel no necesita un cargo en la UNESCO para vivir en París a todo culo. No necesita que la mantengamos nosotros en ese destino soñado siempre por todos los diplomáticos, que es la embajada más codiciada porque implica no laburar mucho y vivir como un embajador en París, que es una ciudad soñada con todos los gastos pagos durante varios años. Es un cargo que en su momento tuvo Jorge Asís, que en su momento tuvo Rodolfo Terráneo, un cargo que en general los gobiernos suelen entregar como premio a un intelectual, a un escritor, a alguien que pueda tratar con la UNESCO respecto de temas como, no sé, el patrimonio de la humanidad, el arte, la cultura y demás. No es el caso tampoco de Lucila Crexel. Ella es millonaria, se comentó mucho su filiación y su parentesco con los Zapag, porque ella tiene vínculo con la familia Zapag, es nieta del fundador del MPN, del Movimiento Popular Neuquino, que se llamaba Elías Zapag, es hija de la ex intendenta de San Martín de los Andes, Luz María Zapag, pero su apellido, Crexel, es el apellido que aparece en todas las grúas que hay en los pozos de petróleo de Vaca Muerta. La familia de la senadora Lucila Crexel es una familia que trabaja de contratista en los pozos petroleros de Neuquén. O sea, es una familia que está forrada en guita, tapizada en guita. Y esas grúas, esas maquinarias pesadas gigantescas que hay en los pozos de petróleo de Neuquén, que llevan el apellido de esta senadora, son testigos del gran negocio que además quiere habilitar la ley bases para las petroleras, que es el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que es parte de esto que se está votando en el marco de un congreso vallado e importantes manifestaciones afuera del parlamento. A Lucila Crexel ayer alguien le difundió el pliego según el cual el gobierno la asigna como embajadora en la UNESCO. Y claro, rápidamente todo el mundo sospechó lo obvio, que es que este gobierno que dijo que venía a deshacer las prácticas de la casta política, en realidad vino a ser el mismo toma y daca de siempre de la politiquería más berreta, de cargos por guita, de guita por votos, de artículos a cambio de beneficios personales, que supuestamente venía a desterrar. Le preguntaron a Lucila Crexel por este voto que cambió, que ahora es a favor de la ley base, que antes era en contra del DNU, y respondió lo siguiente, escuchala. Esto es una negociación que viene desde mucho tiempo antes. Tengo un acuerdo con Pablo Servi, que es mi suplente, fuimos juntos en la lista de senadores, y el año pasado existía una posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional. Estábamos trabajando con Patricia Bullrich, cuando Patricia pierde, ese acuerdo se cae, bueno, es que se cae el acuerdo, o sea, nos quedamos sin la posibilidad de hacer ese cambio en las gestiones, y en abril se retoma una posibilidad y me ofrecen un lugar en UNESCO, y sí es verdad que hubo una oferta y que hubo una aceptación, pero que no tiene nada que ver con la negociación de las leyes bases. Y hoy se conoció el expediente, ¿usted cree que es una operación burda del kirchnerismo? Es posible, es posible, porque están tratando de amedrentarme para que no vote a favor la ley bases. Claro, no son los 12.000 dólares por mes que va a cobrar Lucila Crexel como embajadora en la UNESCO. No es vivir de vuelta con todos los gastos pagos, con la residencia de embajadora, con custodia y todo allá. Lo que llama la atención es la práctica. Lo claro que queda que este voto, que puede ser decisivo, porque están contando uno por uno, en un ratito lo va a contar Gaby, porque están bajando incluso partes de esta ley tan polémica para que se animen a acompañarla los que no son estrictamente o de la libertad avanza o del macrismo que viene funcionando como un oficialismo en toda la línea, para, bueno, que salga finalmente esto que el Congreso viene estirando desde hace seis meses. Siguió hablando Crexel sobre esa voltereta en el aire y dijo esto. Es una cuestión que yo acordé con el gobernador y que desde un primer momento sabíamos que íbamos a acompañar en general y en particular teníamos algunas disidencias que se fueron trabajando. Pero la realidad es que si pensaba que con esto me iban a amedrentar o que me iban a correr de mis convicciones, lo único que han logrado es fidelizar mi voto al compromiso asumido. Es espectacular. Habla de fidelizar, habla de convicciones. Repito, la misma que hace dos semanas en el Senado decía que le iba a mandar los trolls Milley por votar en contra del decreto 70, del DNU con el que arrancó este gobierno. Bueno, hoy la denunciaron, hace un rato la denunciaron por cohecho a la senadora Crexel que, bueno, claramente dijo en el audio que vos acabas de escuchar, hubo una oferta y hubo una aceptación. La pirueta que hace para intentar describirla, bueno, es digna de eso, de algo realmente inexplicable. Pero lo que sí sabemos es que ahí se están definiendo negocios por millones, que se están definiendo también los parámetros en los cuales va a trabajar muchísima gente. Se está definiendo una reforma laboral, se están definiendo privatizaciones, se está definiendo un régimen que le va a permitir a grandes empresas no pagar impuestos que vamos a pagar el resto para sostener al Estado en los próximos 30 años. Bueno, en ese contexto hay prácticas que vuelven, prácticas como la de los votos comprados, que en este caso quedó bastante en evidencia. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich. En Radio con Voz.